En época de decembrina, fin de año, siempre aumenta la estadística de accidentes y incendios, unos de ellos relacionados con la pirotecnia, otros con el cableado eléctrico por la iluminación de los foquitos de Navidad. Según la base de datos que tenemos nosotros, de un 25 o un 30% aumenta la estadística de este tipo de emergencias. Y uno de ellos tiene que ver con los cohetes, como ya te lo mencionaba ahorita, es un factor de riesgo importante que ha causado lesiones en la cara, lesiones en las manos, lesiones en los ojos, principalmente de los niños, ¿no? Ahí el llamado a los papás, a los adultos que son los responsables a que eviten poner riesgos innecesarios en las manos de los niños. No solo ocasiona lesiones en las manos, sino lesiones a terceros y también incendios. Ahorita tenemos maleza, tenemos un pasto ya bastante seco y muchos de estos cohetes producen chispa, producen algún tipo de flama y provoca también incendios, que detona en incendios de vivienda, ¿no? Principalmente en la periferia de la ciudad. Ya se presentó un incendio de maleza para acá, para el sector oriente de la ciudad, y que tiene que ver con un cohete, con uno de los llamados cibolitos, ¿no? Entonces, el llamado a los papás a que sean responsables, a que estén muy atentos de sus hijos, a que eviten el uso de la pirotecnia, y si gustan de hacer lo que sea, siempre bajo la supervisión de un adulto. Eviten la compra al ambulantaje, de alguna manera, estos luces no cuentan con las normas de seguridad. No sobrecarguemos las líneas eléctricas, que no sobrecarguemos los tomacorrientes. Solo dos, una extensión puede estar conectada a otra. No podemos estar conectando una sobre otra, porque eso provoca un calentamiento del cableado, y el forro es flamable también, y muy probablemente detone en un incendio. Entonces, es muy importante también pedir la ayuda de un eléctrico, de un técnico, que haga una evaluación si realmente está bien la instalación que tenemos para soportar la iluminación que le queramos poner a nuestra casa. El año pasado tuvimos seis, siete incendios relacionados con problemas eléctricos que tuvieron que ver con la iluminación. Desearles una feliz Navidad y pedirles que se cuiden mucho, que no sean parte de la estadística de emergencias. Gracias por ver el video.